Inició MasterChef Celebrity Colombia y hoy conocerás quiénes son las celebridades que eran parte de la nueva temporada del famoso reality de cocina. Comencemos con... Ilenia Antonini, una actriz colombiana que empezó la actuación a muy temprana edad, recordada por su participación en Tres Milagros, Chica Vampiro y Amor en Custodia. Paola Rey, una actriz santandereana muy recordada por los colombianos por su papel en Pasión de Gavilanes. Vicky Berrío, originaria de Anorí, adnordeste antioqueño. Ella es reconocida por participar en diversos programas de televisión, entrevistas y cortometrajes. Franco Bonilla, ha dedicado su vida a hacer reír a los demás. Allí encontró su verdadera vocación. Nina Caicedo, es recordada por participar en diferentes obras de teatro y también en producciones de la televisión colombiana. A Nina se le recuerda por su participación en La Esclava Blanca, La Hija del Mariachi y Enfermeras. Connie Camelo, esta actriz y cantante colombiana ha sido una de las más queridas, pues se recuerda por acompañar a los concursantes del reality Factor X. Roberto Cano, este actor colombiano de 50 años nacido en Bogotá, ha tenido siempre una habilidad interpretativa. Esto le ha permitido poder estar incluido en los selectos grupos de las producciones reconocidas de nuestro país. Carolina Cuervo, recordada por producciones como Okidoki, El Cartel. Esta mujer comienza su carrera actoral a los 5 años y es una de las más queridas en Colombia. Dominica Duque, periodista y actualmente trabaja en una emisora reconocida nacional, donde se encarga de hacer reportajes de las anuncias de sus oyentes. Alejandro Estrada, actor colombiano y talentoso, recordado por su participación en Tu Voz Estéreo. Marcela Gallego, reconocida actriz de 52 años, se le recuerda por su participación en la telenovela Nadie es Eterno en el Mundo. Ricardo Henao, este peregrano, ha tenido una destacada trayectoria en sus últimos años. Le recuerdan producciones como Trescaínes, Enfermeras, Rigo y La Ley del Corazón. Katherine Ibargüen, un orgullo colombiano. La atleta ha sido un medallista olímpica por salto triple. Desde entonces ha sido un ícono del deporte en Colombia. Juan Pablo Llano, un artista completo y dedicado a su profesión, se le recuerda por ser presentador y actor en nuestro país. Martina La Peligrosa, ha sido cantante y actriz, pues Martina ha sido nominada a Latin Grammy y también se le recuerda por ser actriz de la telenovela Oye Bonita. Víctor Mallarino, un ícono de la actuación, el teatro y la televisión colombiana. Ha sido director y presentador de programas reconocidos como El Desafío. Brian Moreno, es hijo del actor Marlon Moreno. A Brian se le ha visto actuar en diferentes producciones como Bloque de Búsqueda y La Venganza de Analía. Gabriel Murillo, también ha innovado en la comedia y es reconocido por su creatividad. Camilo Sáenz, se ha visto en diferentes producciones y series de la televisión. Una de las últimas y más recordadas es La Ley del Corazón. Andrés Toro, ha tenido una exitosa carrera en la televisión colombiana y ha participado en varias producciones destacadas, entre la principal Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Jack Tucumanian, este actor colombiano es recordado por su participación en la icónica serie Francisco el Matemático en 1999. María Fernanda Yepes, esta actriz colombiana es recordada por su participación en la exitosa telenovela Rosario Tijeras en el 2010, un premio India Catalina. Y bueno, este es el selecto grupo de celebridades que estarán todas las noches en Masterchef Celebrity. ¿Ustedes a quién miran como favorito? Déjanos saberlo aquí en la cajita de comentarios y estaremos atentos a leerte. Muchas gracias por informarte con Entretenido TV, siempre llevándote la actualidad del entretenimiento nacional e internacional. No te despegues de todas nuestras redes sociales y está atento a nuestro contenido. Hasta pronto.